Diego Covida, integrante del conjunto Tsunami Sport, envenenado en conversión de Panoramas Policita, Corte de América. Felicitaciones por este gran partido que han ganado acá ante Esquil. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy felices gracias a la clasificación. Somos un equipo que hasta el momento se está conociendo, un equipo que ha empezado a entrenar desde hace poco. Muy contentos, veníamos con una ilusión muy grande de clasificar a la final. Y pues gracias a Dios se nos dieron las cosas. Y estamos ya metidos entre los equipos de finalistas. ¿Cuánto tiempo lleva el conjunto de Tsunami? Llevamos dos meses trabajando. Un equipo joven, ¿no? Sí, señor. La mayoría de jugadores son 2002-2003. ¿Algunos de estos jugadores estuvieron participando en la Copa de Tsunami Organizada por la Liga? Sí, señor. Sí, tres o cuatro más o menos. Jefferson, El Zurdo, Chamo, Gerson. ¿Y esperamos en la próxima Copa de Tsunami Organizada por usted también? Claro, sí, señor. Ahí estaré. ¿El hermano del otro covea también o primos? Señor. ¿El hermano del otro covea también? No, no, señor. ¿No? ¿Coincidencia? Coincidencia, sí, señor. Bueno, ¿a quién le equa esta clasificación? No, a mi familia. A mi familia y a las personas que han estado detrás de este proyecto apoyándonos. ¿Por qué hay que hacer parte del conjunto de Tsunami de Madrid? El profesor tiene una gran proyección. Siempre se ha caracterizado por tener equipos muy fuertes y creo que nosotros lo hemos demostrado el día de hoy. ¿Cómo se vinculó con Tsunami? ¿Lo vieron jugar? ¿Lo llamaron? ¿Ustedes sabían qué? Sí, un amigo me comunicó que les hacía falta un arquero y yo hablé con el profesor y me vincularon de una vez. Bueno, entonces, felicitaciones, covea, arquero del conjunto Tsunami Sport. Muchas gracias. Este es Panorama Sport. Sencillamente hacemos la diferencia en el centro del país con el patrino uniforme Estusa. Estusa somos parte de tu equipo.